La Escuela Médico Militar brinda la oportunidad a estudiantes, hombres y mujeres de cursar becados en seis años de estudios la carrera de médico militar. Requisitos, acreditar el bachillerato o su equivalente, tener entre 16 y 24 años y estar físicamente sano para prestar sus servicios en el Instituto Armado. Al concluir la carrera, se les confiere la patente de mayor médico cirujano y título profesional. La Escuela Médico Militar es tu futuro para servir a México.